La gente me critica que solo por dinero soy capaz de acostarme con un cargo borriquero pero uso yo salir con esta vieja, mira un ejemplo, no tengo suegra Mi amiga me dice, no te entiendo Isabel, como con el dinero puede comprar placer pero mi amiga en su juego de arcoba acaba con un ya y todos los míos son ya A él no le importa nada mi paga, que es el tamaño de mi cosita Te digo yo, esta relación es de corazón A que cola de vela cuando me dice mi mozo Tu belleza está en el interior, en el interior del mozo Tiene un niño de 8 años que me dice, abuela, cierre usted los ojos porque me lo dice Porque dice mi papá que cuando usted cierre los ojos vamos a ser muy felices Aunque no lo crea, lo que yo no aguanto es cuando me dice este ¡Era! ¡Dame mi dedo pa' un siente, ¿no? ¡Ay, qué cola de vela cuando me dice mi mozo! Tu belleza está en el interior, en el interior del mozo Una teta chapa arriba y quedarme embarazada Adiós, adiós le pido Que te siten con San Pedro pa' que entregues la cruciada Adiós le pido Que los a donde tú sabes y ponerme un tan grande de una fraga Adiós le pido Un infarto chiquitito para darte Un notario bueno pa' poder firmarte Que a tu niño de la herencia lo dejarte Y otra vieja nueva pa' poder fornarte ¡Ole! Nueve años más de vida yo Adiós le pido Que todas las noches me caigan no Que a tu lado el niño sea un peón Que cada dos días cambie por corción Todos los días Adiós le pido Que te haga una liposusión Que eres torre duro con su estador Y si no la palma que la palme yo Todos los días Me desperté esta mañana Antes que naciera el día ¡Ah, que madruga Dios la apoya! Tú siempre pensando lo mismo, vieja Veo la cara de mi vieja ¡Está muerta o está dormida! ¡Estoy vivita y colegando! Va a saber cómo se encuentra Yo le miro el marcapaso A ver si se para un día Y pegamos el pedotazo No estamos locos Que sabemos lo que queremos Vivo la vida Soñando con su dinero Que cuatro que se descuiden Y le cojan monedero Rebuscaré ¡Ay, ay, ay, mami! ¡Húchame por la hogar! Tú has dado esta vida que tengo Y como he sido malo contigo Pídeme todo lo que tú quieras Y ahora mismo te lo consigo Tiqui, 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 tiqui Para mí, tiqui, 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 tiqui Le quiero confesar que estoy algo cansado Y que tengo en el carro una amiguita Marcha, marcha, no quiero marcha, marcha Marcha, marcha, no quiero marcha, marcha Y no te puedo querer Tú solo quieres papá Y te voy pa' no volver Ahí te queda abandonada Mira lo que tengo aquí Que me tienes que decir Te quiero Te adoro Te amo Mi vida ¡Tonto! Los domingos por la tarde Hasta que no salga lista Para llevarme de marcha Al hogar del pensionista Siempre que baila conmigo Como me empieza a sobar Ya me busca una tortura Para que la vieja me deje bailar Como el padre de Jesús Con el peso pa' fuera y el culo pa' atrás ¡Tacatá! 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 Cuando suena el paso doble De pa' quitar el chocolatero Ella se pone pa' ver Si le saca punta a mi lapicero Como ya sé lo que quiere Voy esquivando contacto De esta forma tan sencilla Tengo la misericordia El tato, aquí no es el maracón, el maracón, el maracón, el maracón, el maracón, el maracón. El tato, aquí no es el maracón, el maracón, el maracón, el maracón, el maracón, el maracón. El tato, aquí no es el maracón, 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 el Y por tu nombre, Punta Humbría, por el olor de la brisa de un ar, por tu luna peña, por una torre de coras, me enamoré de Punta Humbría, me enamoré de Punta Humbría, me enamoré de Punta Humbría.